¿De qué se nos acusa? Ha sido declarado el estado de emergencia, señora. Tenemos todo el derecho. Estábamos solas. Aquí no hay hombres. Así que un día dijimos que si venía un hombre, sería para todas. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde viene exactamente? Hace meses que no vivo en ninguna parte. Voy donde hay trabajo. ¿Por qué pasaba por allí? No hay que fiarse. Sabes, creo que le gustas. Es guapo. Pero a las chicas, ¿las habéis oído? No dicen más que tonterías. Necesitamos a alguien que trabaje con nosotras. No alavanzas y cumplidos. ¿Piensas quedártelo mucho tiempo para ti sola? ¿Creéis que es fácil? ¿Pero qué queréis? ¿Que os lo dé en bandeja de plata? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!